¿Qué es la cultura? La cultura es un sistema amplio y complejo de conocimiento, valores, creencias, tradiciones y costumbres que caracterizan a una sociedad o población determinada. Se expresan en distintos aspectos de la vida de las personas, como el lenguaje, los hábitos, la religión, la vestimenta, entre otras. La cultura es muy fundamental en la identidad de un grupo o comunidad y cumple un rol importante en la forma en la que las personas interactúan entre sí y con su entorno. ¿Qué nos aporta la cultura? La cultura nos aporta una serie de beneficios a las sociedades y a las personas en distintos aspectos de la vida. Nos da una identidad que nos ayuda a entender quiénes somos, de dónde venimos y a qué grupo cultural pertenecemos. Nos aporta conocimiento, interpretar la realidad, formas de pensar. Nos aporta valores y creencias que definen lo que consideramos importante y cómo interactuamos con los demás. A través de la cultura se transmiten enseñanzas de lo que está bien o lo que está mal. También nos aporta cohesión social que promueve la cooperación entre las personas. Nos aporta comunicación y expresión como el lenguaje, el arte, la música, la danza y otras formas. Y también nos aporta comprensión y tolerancia al estar en contacto con diferentes culturas. Nos ayuda a apreciar la diversidad y a superar prejuicios y estereotipos. La cultura en la antropología es un proceso difícil de estudiar, donde existen diversos métodos para entender todo aquello que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, las leyes, las costumbres y cualquier otra capacidad y hábito adquirido por el hombre como miembro de la sociedad, menciona Taylor. Como antes mencionado, existen diversos hábitos para estudiar la cultura y algunos de ellos son Observación participante. Se trata de una observación sistemática y estructurada que permite una detallada exploración de los sucesos que persigue. La persona que investiga durante el tiempo de convivencia participativa trata de observar con mucho detalle los rayos que compone la cultura del grupo humano que estudia. Entrevistas. Con miembros de una comunidad, los antropólogos llevan a cabo entrevistas estructuradas o no estructuradas para así tener información sobre sus valores, creencias y experiencias personales. Estas entrevistas permiten a los antropólogos tener una visión más rigurosa de la cultura local. Etnografía. La etnografía es el trabajo de descubrir una cultura en particular. La cultura es el conocimiento aprendido y compartido que la gente usa para generar comportamiento e interpretar la experiencia. Esto significa participar en actividades, hacer preguntas, comer comidas extrañas, aprender un nuevo idioma, ver ceremonias, tomar notas del campo, lavar ropa, escribir cartas a casa, buscar genealogías, entre otras. Esta amplia gama de actividades a menudo oscureza la naturaleza de la tarea más fundamental de todo trabajo de campo, hacer etnografía. Hay diversos aspectos que pueden influir y o determinar la cultura, tales como religión, idioma, economía, sistema político, sistemas de comunicación, etc. La religión es un factor muy importante ya que se ha podido ver como establece las normas de convivencia en una sociedad como el Islam, donde hay países como Arabia Saudita que prohíben la diversidad religiosa solo permitiendo la islámica. Dentro de los sistemas políticos se puede ver que determinan las leyes o la manera de vivir. Por ejemplo, en Corea del Norte se ha visto que es el país con menos libertad personal. En contraste tenemos a Suecia, que es considerada como el país con mayor libertad personal del mundo según Freedom House, donde el Estado permite la libertad religiosa, ideológica, étnica, etc. Los sistemas de comunicación son importantes ya que gracias a la invención de la escritura es como se pueden obtener registros de la historia, lo que ayuda a comprenderla. También tenemos el caso de la prensa que en términos de libertad personal ha resultado beneficiosa al otorgar información sobre acontecimientos de diversos tópicos, o bien pueden resultar en una forma de limitación personal. Los idiomas han marcado la cultura de una forma abismal, en algunos casos puede ayudar a la comunicación de forma internacional o bien a la discriminación lingüística. Por ejemplo, el inglés ha sido sujeto de ambos acontecimientos, esto principalmente a la globalización. En cuanto a economía, esta está muy marcada hoy en día por el capitalismo, donde fue promovido a escala mundial por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, el cual se basa en la acumulación de capital de manera individual y va de la mano de la industrialización, la cual acabó con todas las civilizaciones tradicionales no industriales, las cuales lograron existir hasta el siglo XIX. ¿Por qué principios se rige la cultura? La cultura se rige por una amplia gama de principios que varían significativamente según la sociedad, la religión, la historia y otros factores. Estos incluyen valores, normas y reglas, idioma, arte y creatividad, religión y espiritualidad, historia y tradición, estructura social, educación, economía, adaptación y cambio. Es importante tener en cuenta que estos principios son generales y pueden manifestarse de diferentes maneras en diferentes culturas. Además, las culturas son diversas y dinámicas y pueden no seguir estos principios de manera estricta en todos los aspectos. En este sentido, entonces, ¿cómo influye la cultura en la enfermería? Para entender esta relación, primeramente debemos aclarar el marco de estudio que se dedicó a explicarla a través de una teoría específica. Marco del conocimiento. Enfermería es una disciplina emergente que busca consolidar un cuerpo de conocimientos relacionados con el estudio de la salud humana. El comienzo ha sido la identificación de los cuatro conceptos centrales, salud, persona, ambiente y cuidado. Y es dentro de estos grandes componentes y de sus interrelaciones que se ha venido dando el desarrollo conceptual de enfermería. Y por ende, ha procedido su desarrollo teórico. Las ideas globales de lo que entendemos por enfermería han sido organizadas por Jacqueline Fawcett, a través de lo que se denomina estructura jerárquica del conocimiento, donde se sitúa de manera descendente el metaparadigma, filosofía, modelos conceptuales, teorías e indicadores empíricos que vincula al mundo abstracto con el mundo concreto. Relación con enfermería. Considerar el metaparadigma desde diferentes perspectivas culturales mejora nuestro conocimiento y amplía nuestras ideas a medida que la disciplina se desarrolla globalmente. Por ejemplo, el trabajo realizado por Cao, Reuter, Zhu y Cheng propone una visión china del paradigma de la enfermería occidental a través de la lente del confucionismo y el taoísmo. Es así como se vuelve un objetivo considerar los fenómenos de enfermería a través de muchas lentes, aumentar el desarrollo del conocimiento y aumentar la asistencia de las personas en todo el mundo. Teoría de gran rango de Leininger. Esta teoría, de la conocida enfermera antropóloga Medellín Leininger, ha sido muy prestigiosa en la enfermería. Tiene como enfoque principal la atención de enfermería culturalmente coherente. Se centra en la importancia de comprender y respetar las diferencias culturales en la atención de enfermería y satisfacer las necesidades culturales de los pacientes. Algunos conceptos de la teoría de gran rango son El cuidado cultural. Leininger lo define como una parte esencial de la enfermería. Se centra en la atención a las necesidades culturales de las personas. Esto implica respetar y valorar las creencias, valores y tradiciones culturales. También está la diversidad cultural, la cual Leininger dice que hay elementos universales en el cuidado de la salud que son compartidos por todas las culturas, pero que también hay diferencias culturales en la forma en la que las personas buscan la atención médica. Y por último, la enfermería transcultural, el cual se refiere a la práctica de enfermería que tiene en cuenta la cultura del paciente en la planificación y la prestación de atención. El modelo del sol naciente describe al ser humano como un ente integral que no puede separarse de su procedencia cultural ni de su estructura social. Consta de cuatro niveles. El primer nivel representa el entorno donde se desenvuelve el individuo a través de estructuras sociales. El segundo nivel es una recolección de información acerca de los significados y expresiones específicas relacionados con los cuidados de salud abordados desde la antropología a la etno-enfermería. El tercer nivel promueve el trabajo multidisciplinario que permite un cuidado integral del otro tomando los conocimientos y habilidades de los profesionales. Y el cuarto nivel son los cuidados de enfermería orientados a la preservación del individuo en forma holística. Después de ver todo lo anterior, se puede decir que la cultura es un aspecto fundamental de los seres humanos. Sin ella no podríamos comprender qué es lo que somos con exactitud. Nos ayuda a generar lazos entre humanos, entendernos de forma efectiva y evitar cualquier tipo de discriminación. Cabe resaltar que debido a la existencia de la cultura se creó la teoría de gran rango de Leininger y su modelo del sol naciente. Los seres humanos somos muy diversos. Lo mejor que podemos hacer es respetarnos los unos a los otros sin transgredir la libertad de la otra persona. La cultura nos enriquece y nos nutre de su conocimiento. Muchas gracias por su atención.